Gol, Chocota Trejo, gol, de Chocota Trejo, marca Chocota Trejo, el gol que puede ser el del ascenso, gol del argentino, gol de Chocota, gol de Trejo, rayo uno, pase de avanzo, gol del argentino, 3-0. 3-0, nos calculamos 3 minutitos de añadido, y a ver, que recupera Emiliano Ormenteros, nos puede marcar Emi, lo va a cantar, la gran escuche. ¡Bien! Emiliano Ormenteros, José, marca ahora sí, el gol que lleva el rayo primera. Ahora sí, ahora ya no he vuelto atrás, y bueno, lo estábamos diciendo, Ormenteros ha estado súper listo, ha metido una contra rapidísima, ha salido el portero y el gol, que nos lleva a la gloria. Bueno, pues marca Emiliano Ormenteros, la calidad, 20 goles, para llevar a lo más grande, al equipo rayista, a primera división, ahora sí, marca el rayo, marca Emi, marca gordito Ormenteros en este Rayo 2, 3-0. Y escuchen, porque la gente le pide a Susa el tercero, mientras tanto Trejo coge un poquito de agua aquí en el banquillo, porque está el hombre desfornado, y escuchen, Susa Eta, como digo, en el 40, coge calor y ya la pega por encima. ¡Bien! Susa Eta, Zoy, Mayeca, salta toda la gente que no está convocada, para celebrar ahora sí, la fiesta del ascenso, gol de Susa, gol del rayo, gol de un equipo de primera división, rayo 3, gol de Susa, 3-0. Y así, como decimos, cantamos los goles de un ascenso, Bea, que al final, matemáticamente, matemáticamente, ya es una realidad, lo comentábamos durante la semana pasada, tenían que suceder diferentes cosas, pero si el rayo ganaba sí o sí el equipo de primera división, estuvimos pendientes el viernes de lo que hacía el Granada, estuvimos pendientes el sábado, y fuimos a la fuente incluso a celebrar virtualmente el ascenso del rayo, y ayer lo que hicimos fue celebrarlo matemáticamente. Sí, claro, a lo largo del fin de semana podía haber ocurrido antes, es verdad, pero yo creo que así incluso la fiesta fue más especial el domingo, sobre el césped, con un partido bastante complicado, al que al final supo dar la vuelta perfectamente el rayo, con esos tres goles que acabamos de escuchar, tres goarmenteros, la dupla argentina y Susa Eta, Néstor Susa Eta, como decimos, certificaron matemáticamente lo que ya sí es una realidad. El rayo está en primera, y a partir de ahí, según terminó el partido, comenzó la fiesta merecida, después de un año tan, tan complicado. A ver, vea desde abajo, termina el partido, decíamos que no haya invasión, lo estábamos comentando durante toda la semana, se escribió también en la página, por favor, respetamos, respetamos, o queremos respetar lo que quieren hacer los jugadores y la primera plantilla, con Sandoval a la cabeza, y bueno, al final se consiguió a medias, ¿no? Es cierto que entró gente, pero no entró mucha. Bueno, estuvo bien, yo creo que estuvo bastante bien, sobre todo porque sí es verdad, yo creo algo inevitable, era muy complicado hacer que no sucediera, porque sí que bajó algún grupo de gente al césped, pero el resto, el que se quedó en la garada, les recriminaba precisamente que hubieran saltado, después de la petición tanto de jugadores como de club, de que no se hiciera esa invasión de campo para permitir un ratito de celebración de los jugadores, y sobre todo, pues eso que tenían preparado y que luego pudimos escuchar todos. Al final se consiguió que se desalojara definitivamente el campo por aquellos que habían saltado al césped, y se pudo celebrar en sonidos, lo que ya a lo largo de toda la semana veníamos comentando, por lo menos haciendo intuir que los jugadores y el entrenador preparaban algo especial con la afición. Salieron, dieron la vuelta de honor al campo, se aplaudieron mutuamente, y llegó el momento cumbre, el momento cumbre en donde Sandoval coge el micrófono junto con Coque, bueno, Coque le ayuda más que nada a Sandoval, ahí, y pasa esto, lo escuchamos de la mano de Cliff Oroclan. Atención, dinero urgente sobre su piso, solo con DNI escrituras, 915332961, Cliff Oroclan. Atención, dinero urgente, 915332961, atención, dinero urgente sobre su piso, con poca hipoteca o ninguna, solo con DNI escrituras, 915332961, Cliff Oroclan, consultores intermediarios independientes. Música ¡No me sentí más eso ahora! ¡No me sentí más eso ahora! Pues sí que grande. No sé qué pasó Bea con el micrófono. Bueno, pasó de todo. Se andó Alicoke y hicieron ahí una dupla. Bueno, al final sonó así. Sí, la verdad que fue espectacular. Fue muy, muy emocionante. Y como te digo, llevaban prácticamente toda la semana hablando de este momento. No sé si salió exactamente o no como tenían previsto. Ocoque directamente decidió que él iba a ser protagonista también de esa acción. Pero en cualquier caso, yo creo, a todos, a todo el campo se nos pusieron los precios. Bueno, como digo, fue uno de los momentos importantes. Si la mesa nos deja, podremos escuchar las valoraciones también de lo que sucedía en una rueda de prensa, Bea. Bueno, sí. La verdad que seguramente es la rueda de prensa más diferente y más atípica que hemos visto. Desde luego en esa sala de prensa en concreto, seguro. Rueda de prensa del entrenador José Ramón Sandoval, pero al final prácticamente todo el mundo, con pelucas amarillas, moradas y absolutamente de todos los colores, en un día en el que además, y eso yo creo que les honra, quisieron dar las gracias no solo a los jugadores, no solo quiso hablar de lo deportivo, sino de todos los que le vienen acompañando en el trabajo diario de un año, como decíamos antes, muy, muy complicado. Sí, fue eso, más o menos. Sandoval cogió la responsabilidad del micro y fue presentando uno a uno, primero a su cuerpo técnico, fue presentando a Isma, bueno, a todos los fisios, a toda la gente que en el día a día hace posible la realización de todo esto, y luego uno a uno también, Bea, fue dando las gracias a mucha, mucha gente que ha sumado durante todo este año para conseguir el ascenso. Es una rueda de prensa entrecomillada, como digo, bastante larga, pero hay momentos más o menos así en la locura, con pelucas amarillas y mejirense, a todos los jugadores vestidos a lo meril, más o menos, encima de la mesa, gritando, soltando de todo. Bueno, pues, esto más o menos que escuchan. Esto es sala de prensa, escuchen. Sabéis ya por qué se ha cantado este ascenso, ¿no? Por toda la gente que ha trabajado, por toda la gente, toda. Chicos, chicos, en especial, en especial, también os gustaría, aunque no os sentáis así. Tenemos dos personas, dos personas que han estado con nosotros siempre, que es Kike Inera, que han viajado con nosotros a todos los sitios. Y creo que ahora está en un lugar que no sabe. Que le he dado un gran aplauso al paciente.